Mi nombre es Gustavo Gándara, soy director ejecutivo de la Fundación UOCRA y en estos 60 años que cumple el Sinterforum me gustaría dejar este testimonio en función de más de 20 años que hemos trabajado de manera conjunta no solamente con el Sinterforum sino con una red de aprendizaje permanente con todas las instituciones de América Latina, Caribe y también de Iberoamérica y en este sentido lo que yo quiero resaltar es esta comunidad de aprendizaje que nos ha permitido desarrollar experiencias, asistencias técnicas a partir del diálogo de la cooperación Sur-Sur que ha sido me parece un hallazgo en términos de poder compartir todos los saberes, todos los conocimientos que vamos produciendo en las Américas y que nos permite de alguna manera generar más y mejores respuestas a nuestros trabajadores en función de mejorar sus calificaciones, mejorar su ingreso al empleo y fundamentalmente aquellos aspectos que hacen al desarrollo tecnológico, al impacto de la tecnología en los procesos formativos, a la cuestión de mejorar los procesos y las metodologías de aprendizaje y en este compartir permanente hemos logrado que esta comunidad se desarrolle equitativamente que los conocimientos fluyan, muevan y permitan generar proyectos que verdaderamente tengan un impacto concreto en nuestras sociedades. Hoy las demandas luego de la pospandemia son desafiantes y me parece que es Interfor una vez más nos marca un camino, un proceso de trabajo común, solidario en base al diálogo, al intercambio fructífero que obviamente nos llena de orgullo pertenecer, tratar de hacer nuestro aporte y obviamente aprender del conjunto me parece que estos son datos que hay que tener claro al momento de festejar estos 60 años y pensar los próximos años en el trabajo común. Muchas gracias.